Yo la llevo a la fiesta, no puedo gozar, no quiero dar comida, hasta por la madura. Yo quiero vivir mi vida, gozando así con la lluvia, yo quiero beber con ella, hasta por la madura. Y yo se lo diga, se va a la madura, yo se lo diga a su mamá, por eso no voy a dejar, no voy a embarcar, no voy a pasar con ella, hasta por la madura. Yo la llevo a la madura. Yo la llevo a la madura.